Bueno, saludos, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí justamente para ver Cloud Gaming Xbox Game Pass Vamos a, por ejemplo, ya hice un gameplay ya anteriormente de los juegos, así que no falta Lo que a mí me interesaba más era traer esto de los juegos, ¿no? Acá tenemos todos los juegos disponibles Tenemos este que es de la Xbox Series La cual si no tienes Xbox One, ni 360, ni eso no vas a poder jugarlo Solamente lo vas a poder jugar desde acá Tenemos, fíjense, todo el catálogo que tenemos Es más extenso que el catálogo de Stadia O sea, todos estos juegos vienen incluidos con una suscripción mensual que nosotros pagamos En este caso, el primer mes siempre vamos a pagar un dólar Y el siguiente mes vamos a pagar, en este caso, 14 a 12 dólares Más o menos, aproximadamente el último Después, bueno, hay plan mensual y anual Que no me acuerdo los precios, la verdad Pero acá, fíjense todo el catálogo que tenemos, fíjense todos los Battlefield Tenemos, por ejemplo, el catálogo de la 360 también, algunos juegos Vamos a poner acá, en este caso, que está cargando Esto hay que entrar con una VPN, obviamente En este caso, yo estoy en el server de Brasil, pero... Hay muchos servers, o sea, habrían que probar Si por ejemplo son de Latinoamérica y están un poco más cerca de Centroamérica Podrían escoger el de México Correspondientemente Fíjense que tenemos hasta el Barman Arkham Knight Que fue un juegazo también en su tiempo, el juego Después, fíjense todo el catálogo que tenemos Es impresionante Tenemos hasta el Dragon Ball FighterZ también O sea, Dragon Quest Builder Fíjense, tenemos los dos Dragon Quest Tenemos también este Que, bueno, ya salió el 2 En este caso Fíjense que también tenemos el Dragon Inquisitor También tenemos este Fíjense todos los títulos Fórmula 1 Fallout 3 Fallout 4 Fallout 76 Muy criticado, por cierto, el juego Forza Horizon 5 Tenemos, por ejemplo Fíjense Bueno, me está tardando en cargar algunos juegos El Nier Automata ya va a abandonar el... El juego El Game Pass No sé si... En X lo va a seguir estando Parece, por lo visto Porque ya se había retirado Teóricamente Lo habían sacado Tenemos el One Piece Pirata Warrior Tenemos el Rage 2 Fíjense todos los títulos Que tenemos Es increíble Fíjense Tenemos mucho más Obviamente Parece que el VPN Ahora me está funcionando un poco mal Pero Como pueden ver Tenemos el Doom también El Doom Eternal El último título del Doom Que salió Tenemos también este juego Tenemos mucho más Y inclusive Estaban intentando También tenemos el Halo Infinity Lo había visto por ahí Al Halo Acá podemos buscar el juego Podemos poner Halo acá Automáticamente Esto no requiere Parches Ni actualizaciones Acá fíjense Tenemos toda la colección de Halo Tenemos el Summer War Sion 2 Que actualmente Ya salió el 3 Para NICVIDIA Y bueno Esto sería todo Hasta pronto